Liceo politécnico, amado y querido, ganaste cariño con mucho tesón. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Al Liceo politécnico cantemos este himno que entusiasma a nuestro ser. Difundiendo luz el camino enseñemos, frescura de vida en cada amanecer. Es tu lema el progreso tu promueves, a educandos les impundes el amor. La vida mando en cada regreso, cuidando el ambiente en cada clamor. Liceo politécnico, amado y querido, ganaste cariño con mucho tesón. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Todo verde es tu umbral naturista, de amarillo la alegría es vivir. La ventana del próspero liceísta, enmarca en naranja un nuevo amanecer. En familia haremos brindis con amor, permanente es nuestro aporte a la nación. Son los frutos de tu siembra, gran valor, proviene de nuestro fecundo y gran jardín. Liceo politécnico, amado y querido, ganaste cariño con mucho tesón. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Integral de educación resuena el lema, pasión de valores y candor. Con terzón alcanzarás gloria suprema, lo mismo la cima del gran triunfador. Liceo politécnico, amado y querido, ganaste cariño con mucho tesón. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. Con cinco titanes abriste caminos, fregando muy fuerte y dando calor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!